Emisor Podcasting Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Baraño. El episodio anterior lo dejamos al final del Jurásico, el segundo de los tres dinoperiodos. El tercero y último está delimitado de nuevo por la geología. Cretácico viene del latín creta o tiza porque los microorganismos formaron una notoria capa. En efecto, latiza de pizarrón son trillones de cadáveres fosilizados de microalgas, llamadas cocolitóforos. Algas, por cierto, que pululaban en océanos ya bastante parecidos a los de hoy, porque el proceso de fractura de Pangea estaba bien avanzado. La aviota, eso sí, nos habría resultado menos familiar. El grueso de los arrecifes no estaba conformado por esos pequeños animalitos que en conjunto llamamos corales, sino que por otro tipo de animal. Rudistas, unos moluscos bivalvos parecidos a las almejas. A inicios del Cretácico comenzó la fiesta de las angiospermas. Esto es, las plantas florales, aquellas cuya semilla madura se encuentra encerrada en un fruto. Por eso lo de angiosperma, que significa ánfora semilla. Esto en contraposición a las gimnospermas o semilla desnuda, como las coníferas. Su salto en diversidad emerge tan de sopetón en el registro fósil que pareciera que alguien hubiera liberado una compuerta genética. Darwin lo llamó abominable misterio. Un ejemplo es el género de las magnolias. Tan antiguo que aún no existían las abejas para polinizarlas, de modo que se cree que el trabajo lo hacían escarabajos. Eso explicaría por qué sus pétalos son tan pero tan resistentes. Aún sentimos las consecuencias de toda esta explosión. Cerca del 90% de las plantas terrestres son angiospermas. Los persistentes pterosaurios no convivían ya con los desaparecidos arqueópterics, pero sí con los microraptores, un extraño emplumado con cuatro alas que parece producto de una mutación radiactiva. Otro animador del Cretácico temprano fue el Irritártor Chalengheri, un bípedo de unos 7 metros. Irritártor por la irritación provocada por los daños y alteraciones en el cráneo de las que son responsables ciertos coleccionistas. Chalengheri por el profesor Chalenger de El Mundo Perdido, una novela de Arthur Conan Doyle, el mismo de Sherlock Holmes, sobre una expedición a una meseta sudamericana donde aún sobreviven iguanodones y otros dinosaurios y que ha sido llevada al cine un chorrillón de veces. Aquí es lo más increíble de todos los mundos posibles. Irritártor Chalengheri alcanzó a coexistir con los primeros años del temible espinosaurio, un carnívoro semiacuático de hasta 16 metros, incluso más largo que el tiranosaurio, aunque no tan pesado. Cargaba en su espalda una enorme estructura similar a la del pez Vela y por su aspecto ha sido descrito como mitad pato, mitad cocodrilo. Son también los años del giganotosaurio o reptil gigante del sur. Lo de gigante por su tamaño y del sur porque fue descubierto en Argentina por un cazador de fósiles aficionado mientras zangoloteaba su bugui por las dunas. Era un bípedo carnívoro que algunos científicos consideran incluso más grande que el tiranosaurio. Su cerebro, del tamaño y forma de un plátano, era harto menos impresionante. Junto a los primeros años del espinosaurio vivió además el sauroposeidón o lagarto del dios de los terremotos. Tan grandes y antiguos eran los fósiles que los creyeron madera petrificada. En 1888 a un científico le ocurrió lo contrario y confundió madera petrificada con un hadrosaurio. Tras advertir su error, sintió tanta vergüenza que se retiró para siempre de la ciencia. El sauroposeidón era un coloso de unas 50 toneladas. Con hasta 18 metros de alto con el cuello estirado es el ser más alto del que tengamos jamás noticia. Con todo lo grandote que era, el sauroposeidón iba a encontrar un heredero aún mayor. Hacia 96 millones de años en el pasado apareció en la actual Argentina el dinosaurio más voluminoso que conocemos y el mayor animal terrestre de todos los tiempos. El argentinosaurio. Aunque los restos son incompletos, una estimación arroja 39,7 metros de largo, incluyendo la cola, una pizca más que un Boeing 737-800 y más que la ballena azul, que solo ocasionalmente llega a los 30 metros. Como cualquier sauropodo, el cuerpo del argentinosaurio contenía bolsones de aire dentro y alrededor de los huesos que ayudaban a no acabar apachurrado por su propio peso. Lo mismo que hoy observamos en aves contemporáneas. Este atributo ofrece además una curiosa ventaja metabólica. Cuando las aves inhalan, parte del aire va a los pulmones y parte a los bolsones de aire. Al exhalar, obtienen también aire rico en oxígeno gracias a esta reserva. Es muy posible que los saurópodos operaran de la misma manera. Los mamíferos, en cambio, obtenemos oxígeno solo al inhalar. Ahora, al aseverar que el argentinosaurio era el animal terrestre más grande, nos referimos a peso, no a largo. En 1864 se encontró en Escocia un gusano cordón de bota de 55 metros y nadie le adjudicaría el título de el animal más grande de la galaxia. Hablemos de peso, entonces. La estimación más generosa para el argentinosaurio arroja 100 toneladas o 17 elefantes africanos macho. Las ballenas azules antárticas hembra, en cambio, promedian 118 toneladas y un ejemplar registró 173. Ahora, contamos con pocos especímenes de argentinosaurios. Podría llegar a ser que las pampas patagónicas escondan uno aún mayor. Si bien menor a la ballena, lo del argentinosaurio sigue siendo una enormidad. Con la estimación extrema de 100 toneladas y suponiendo una dieta fibrosa como la del elefante, engulliría 1,1 toneladas diarias. Casi la mitad de eso acabaría en una diaria montaña de caca capaz de llenar varias carretillas. Otros dinos podrían haber sido aún mayores. El marapunisaurio, por ejemplo. Pero de todos los otros retadores, poseemos muy pocos vestigios. Con la información que disponemos, la ballena azul sigue al tope como el mayor animal de los anales de la biología. ¿Podría parecer algo aún más enorme bajo el estrato menos pensado? Difícil. Muy difícil. Sucede que los animales deben generar energía para vivir. Esa energía acaba por transformarse en calor, y en algún punto ese calor hay que liberarlo. La ballena azul se acerca al límite de lo posible sin cocinarse por dentro. Miembro del Cretácico Tardío es un bípedo llamado Trodón. Por años se le conocía un solo y miserable diente. Esa misteriosa pieza hizo volar la imaginación y despertó un montón de teorías fallidas. Tratando de clasificarlo, lo movieron de casillero en casillero. Luego, un curador del Museo Nacional de Canadá descubrió un cráneo y notó que el trodón poseía un cerebro seis veces más grande en comparación al cuerpo que el de otros dinosaurios. Entonces propuso que, de no haberse extinguido, el cerebro habría continuado su expansión y podría haber evolucionado a un ser inteligente, de apariencia humanoide, con un lenguaje que habría sonado parecido al de los pájaros. A este descendiente hipotético lo llamaron dinosauroide. La mayoría de sus colegas nunca le compraron la idea. El trodón compartió el globo con el coritosaurio o lagarto con casco, una referencia a su cráneo con cresta. Se cree que la utilizaba para vocalizar. Como en un trombón, las ondas de sonido viajaban a través de las varias cámaras de la cresta y luego se amplificaban al exhalar el aire. Muy poco después de la extinción del coritosaurio, puso los pies en la tierra el velociraptor, del latín ladrón veloz. Y bueno, todos sabemos que pieza de cultura popular se viene a la cabeza con esa palabra. Exacto. Un millonario, encarnado por el hermano del naturalista David Attenborough, recluta científicos que clonan dinosaurios a partir del ADN contenido en la sangre de mosquitos atrapados hace millones de años en el ámbar. Da el caso que el especímen utilizado en la película para explicar el proceso es un mosquito elefante, un género que no succiona sangre sino néctar y que por tanto mal podría haber entregado el ADN en cuestión. Bueno, pero si vio Jurassic Park, de seguro está imaginando al velociraptor como un carnívoro de dos metros de alto e inteligencia escalofriante. Cierre los ojos. Conjure la imagen en la cabeza. Tranquilo, aquí lo espero. ¿Estamos listos? Ok, ahora, olvídelo. El velociraptor era del tamaño de un pavo, con huesos huecos y livianos. Este rasgo, compartido con muchos otros dinosaurios, fue lo que les permitió a las aves ser lo suficientemente livianas para volar. Ocurre que Michael Crichton, autor del libro que originó la película, se basó a su vez en un controversial texto, Dinosaurios Depredadores del Mundo, que sostenía que cierta especie de mayor tamaño calificaba en la misma familia que los velociraptores. A medio camino en la filmación, se descubrió otra especie, incluso más grande que la de la película, el Uttaraptor, así llamada porque se descubrió en Utah. En Utah han sabido estrujar sus atractivos paleontológicos. En Bernal entregan licencias para cazar dinosaurios bajo el amparo de la ley. El hallazgo del Uttaraptor se publicó 7 días después del estreno de la película. Aun cuando no son velociraptores, sino solo primos de ellos, el encargado de producción está más feliz que perro con dos colas. Primero los hicimos, luego los descubrieron. Pensaron clasificarlo como Uttaraptor Spielberg en honor al director Steven Spielberg, a cambio de que él financiara trabajos paleontológicos, pero no se llegó a acuerdo, y quedó en Uttaraptor Ostromycy. Crichton, el escritor, sí fue honrado con el Crichtonsaurus Bolini, el lagarto de Crichton. Mejor hubiera sido recrear el Gigantoraptor de casi 9 metros de alto, sin embargo, aún no se sabía de su existencia cuando comenzaron a filmar en 1992. Recién en 2005, mientras se rodaba un documental en Mongolia en el que se recreaba el descubrimiento del sonidosaurio, un paleontólogo que excavaba lo que creía un fémur de esa especie, advirtió que lo que tenía al frente era una bestia diferente. De modo inédito, el momento exacto del descubrimiento de una nueva especie, el Gigantoraptor, quedó grabado. Casi con seguridad, los velociraptores no lucían esa piel de lagarto de Jurassic Park, sino plumas, como varios otros dinosaurios. En 2016 se encontró un asombroso trozo de ámbar de 99 millones de años con plumas en su interior de un pariente del velociraptor. Lo vendían en un mercado de Myanmar como curiosidad para joyería, sin imaginar el tesoro de su interior. Hacia el final del Cretácico surgió otro de los más icónicos protagonistas de esta historia, el Triceratops. Su nombre significa cara de tres cuernos porque eso es exactamente lo que asuma de su tremendo cráneo de hasta 2,5 metros de largo. Y esto aparte de una morrocotuda plataforma ósea detrás de la cabeza que nos recuerda a Isabel I de Inglaterra y su monumental lechuguilla blanca. Y ni hablar de sus cerca de 600 dientes en constante renovación. El Triceratops es una especie bien conocida de la que se han encontrado un montón de especímenes. Uno de ellos durante la construcción del Estadio de Béisbol de Denver, razón por la que la mascota de los Colorado Rockies es Dinger, el Triceratops. Esta popularidad se explica en parte por la abundancia de los hallazgos y por el hecho de que fue uno de los primeros en colonizar el imaginario colectivo. Porque si se tratara sólo de espectacularidad estética, hablaríamos más de su primo, el Cosmoseratops, que se jactaba de, escúcheme bien, 15 cuernos en la cara. Más aún, el Triceratops luce como el hermano menor del Torosaurio. Toro no por el compañero de la vaca, que vendría del latín, sino que por la palabra griega para perforado. Porque el cráneo era tan grande, hasta 2,8 metros de largo, que contenía agujeros para disminuir el peso. Tan parecidos son entre sí, que se llegó a plantear que el Triceratops podría ser la versión juvenil del Torosaurio. Estos seres compartían el planeta con otras alimañas de temer, como el Tericinosaurio o Lagarto Guadaña, así llamado porque sus horripilantes garras podían alcanzar un metro. O con el Majungasaurio, una especie caníbal de Madagascar. El Triceratops y el Torosaurio tuvieron la pésima fortuna de convivir en aquellos días finales del Cretácico con el Rey de Reyes. Con ustedes, damas y caballeros, el inigualable Tiranosaurus Rex. O Lagarto Tirano Rey. No confundir con el menos famoso escarabajo, Tiranosaurus Rex. O el Tiranosaurio para los amigos, una bestia de más de 12 metros y hasta 14 toneladas, algo así como dos elefantes africanos. Semejante envergadura era alcanzada tras un estirón de pubertad en el que ganaba unos 18 kilogramos semanales. El rango superior de tamaño fue determinado en parte gracias a Sue, un espécimen localizado cuando una paleontóloga pinchó un neumático y comenzó a curiosear en los alrededores en vista de la espera. Los Tiranosaurios no solo eran intimidantes por su tamaño. Poseían una fila de 50 a 60 dientes en permanente renovación, de hasta 30 centímetros cada uno. Podía haber contenido a un tigre adulto en una sola dentellada. Como tenía dificultades para máscar, tragaba grandes trozos de carne. Bueno, no del tamaño de un tigre completo, claro, pero groseros desde todo punto de vista. Podía engullir unas 22 toneladas al año, por lo que un zoológico como el de Jurassic Park tendría que suministrarle 15.000 pollos broiler. Para que se conmiserie de los herbívoros de aquellos años, no pierda de vista que los Tiranosaurios eran solo una de las especies con la que debían lidiar. Una serpiente de 3,5 metros y 67 millones de años se fosilizó devorando un huevo con una cría a punto de salir del Cáscarón. Pese a tales antecedentes anatómicos, por años se especuló si acaso el Tiranosaurio no era carroñero y se llenaba la panza con animales ya muertos. Hoy ya está bastante claro que no era así. Hace no mucho aparecieron fósiles de Triceratops que evidencian que los Tiranosaurios festinaban con la carne tierna de sus cuellos, desgajándoles primero las cabezas. ¡Qué dulzura! Como la mayoría de los carnívoros, lo más probable es que esta bestia sanguinaria criara tiernamente a sus pequeños y los adistrara en la casa. Los herbívoros, en cambio, esos gordinflones adorables, podían abandonar a sus crías e incluso a sus huevos indefensos a merced de la naturaleza. Donde el Tiranosaurio perdía el respeto es en los brazos. Eran tan, pero tan cortos que nadie sabe realmente para qué carajo servían. Ni siquiera le alcanzaban para llevarse la comida a la boca. Tal vez le ayudaran a sujetar a sus presas, pero no mucho más. Quizás de ahí nace la timidez y complejo de inferioridad de Rex, el Tiranosaurio de Toy Story. Soy Buzz Lightyear. Vengo en paz. ¡Ay, qué bueno que no eres un dinosaurio! Gracias. Increíblemente, sus brazos no eran los más ridículos del medio. Los del Carnotauro, el Tiranosaurio argentino, eran aún más risibles. Él sí que habría sufrido burlas en el colegio. Y ni hablemos de Linenicus monodactylus, un pequeñín de unos 70 centímetros cuyos bracitos parecen más frijoles que una extremidad en todas las de la ley. Este es de la familia de los Álvarez Sauridos, así llamados por el argentino Gregorio Álvarez. En Jurassic Park en particular, el Tiranosaurio fue recreado con una mezcla de efectos computacionales y modelos animados, los llamados animatronics. Puede que no le parezcan muy impresionantes ahora, pero créame que en 1993 todos badeábamos. Cuando Spielberg vio la primera recreación digital, le dijo a Phil Tippett, el encargado del stop motion. Te quedaste sin trabajo. Tippett respondió. ¿No querrás decir extinto? A Spielberg le gustó tanto esa línea que la añadió al libreto. El consuelo es que el Afrosaurius filifipetorum fue nombrado en honor a Tippett. Con todo lo desafiante que era mostrar un Tiranosaurio en acción, una de las escenas más difíciles fue un simple vaso de agua que anuncia su cercanía. Spielberg exigía círculos concéntricos en el agua, círculos perfectos, pero solo lograban agitarla irregularmente. De vuelta en casa, el atribulado supervisor se sentó a tocar guitarra y, de pura casualidad, logró los círculos concéntricos que con tanto ahínco buscaban. Y así resolvieron el embrollo. Los sonidos de la película, más allá de la guitarra, son una gran gesta. Las amenazantes pisadas de la escena del vaso de agua son árboles impactando contra el suelo. Los Velociraptor son por lo general una mezcla de delfines, morsas y gansos, aunque en particular su gemido al entrar a la cocina es un orgasmo de una tortuga de Marine World, un entusiasmo amatorio que el sonidista tuvo que esperar con suprema paciencia. El rugido del tiranosaurio combina elefantes bebés, perros, pingüinos, tigres y aligátores. Investigaciones posteriores a la película apuntan a que el tiranosaurio en realidad no rugía, sino que emitía un siseo muy grave con la boca entrecerrada, más parecido a los cocodrilos. De acuerdo con la reconstrucción de especialistas de la Universidad de Texas en base a su estructura craneal, habría sonado más o menos así. A esta altura usted se preguntará, ¿por qué el póster de Jurassic Park, parque jurásico, muestra un tiranosaurio que no vivió en el jurásico, sino en el cretácico? Simples licencias artísticas. Jurásico es el periodo que más asociamos a dinosaurios, y el tiranosaurio es el más memorable de todos. El cine puede darse esos gustitos. De hecho, el velociraptor y el triceratops, que también figuran en la cinta, son también cretácicos. El carisma del tiranosaurio lo hace un favorito de la cultura popular. Entre muchas otras apariciones, quizás recuerde su duelo con el estegosaurio en fantasía. Claro, el tiranosaurio está cronológicamente más cerca de la invención de los Pokémon que del estegosaurio, pero secundario para efectos de insuflar toda la magia del cine. Una licencia más peculiar es que exhibe tres dedos en las manos en lugar de dos. Es solo porque a Walt Disney le pareció que así se vería más terrorífico. Barney, esa insufrible bestie silla morada, es también un representante, si bien antropomorfizado, de esta especie consular. Planeaban en un comienzo que fuese una mera sábana, pero resultó muy difícil de administrar y lo transformaron en tiranosaurio. Su éxito entre los niños ha sido tal que ha generado un odio proporcional entre los padres que deben escucharlo sin tregua. No en vano, su insufrible I Love You fue una de las canciones seleccionadas por la CIA para ablandar prisioneros iraquíes en los interrogatorios. Tan espectacular es el tiranosaurio que eclipsó a Dracorex Hogwartsia, su contemporáneo. Dracorex indica Rey Draco en honor a uno de los enemigos de Harry Potter. Hogwartsia por Hogwarts, la escuela de magia de la saga. Ocurre que su cráneo, lleno de púas de hueso, recuerda a los dragones de los cuentos de hadas. Claro que después se precisó que este animal es un juvenil de paquicefalosaurio, célebre por su cúpula en el cráneo de hasta 25 centímetros de grosor. Tan gruesa que al principio se creyó que era una rótula, y ahora sabemos que los dinosaurios ni siquiera tenían rótulas. Es un error bastante común suponer que juveniles y adultos son especies diferentes porque con frecuencia los adultos no son solo más grandes, sino también distintos. Hay que abrir los huesos y observar si son sólidos, de adulto, o esponjosos, de juveniles, pero los museos rara vez están dispuestos a acerruchar su patrimonio óseo. A propósito del Dracorex Hogwartsia, habrá podido notar que los nombres dan para todo. Existe, por ejemplo, el Cantasaurio, por la línea aérea cuantas. El Tecnosaurio, por la Universidad Tecnológica de Texas. El Confuciornis Sanctus, por el filósofo chino Confucio, que desde luego no es santo. El Bambiraptor, por el Cervito de Disney. El Venenosaurio, no por venenoso, sino por donde fue descubierto, Poison Strip, Utah. El Atlas Copcosaurio, por la compañía sueca Atlas Copco, que facilitó equipos para su descubrimiento. El Suul Cluribastator, por Suul, un fantasma con aspecto de gárgola de cazafantasmas. El Colepiocefale, o Cabeza de Nudillos. El Micropasicefalosaurus, un verdadero trabalenguas que significa pequeño lagarto de cabeza gruesa. La Gasparinasauria, que usa la versión femenina del lagarto en griego en honor a una paleontóloga argentina. El Sinornitosaurio, que significa lagarto pájaro china, pero mezclando griego y latín. El Masiakasaurus Noffleri, por Mark Knopfler, líder de la banda Dire Straits, porque oían al sultán del swing cuando lo descubrieron. Este despliegue de creatividad no ha estado exento de traspiés, desde luego. El Tarbosaurus Bataar, un pariente cercano del tiranosaurio, fue así llamado por la palabra héroe en mongoliano, pero erraron al escribir Bataar. Es la misma especie de aquel remate de 2015 en que Nicolas Cage venció a Leonardo DiCaprio, ofreciendo 276 mil dólares por un cráneo. Luego descubrió que había sido robado, y tuvo que devolverlo al gobierno de Mongolia. En el cine también se han apuntado errores. Para Jurassic World llamaron a una especie de ficción Indominus Rex, queriendo decir Rey Indómito en latín. Posiblemente apuntaban a Indominus, aunque lo correcto es Invicta. Hace unos 66 millones de años, el dominio de estos magnos reptiles llegó a su fin, con la quinta de las seis grandes extinciones masivas que conoce nuestro humilde planeta. Tres cuartas partes de las especies de plantas y animales fueron aniquilados, incluyendo casi la totalidad de los dinosaurios. De entre los seres de gran tamaño, solo lograron sobrevivir algunos acuáticos, como tortugas, cocodrilos y tiburones. En tierra no aguantó ninguno mayor a un perro grande. Solo insectos, culebras, lagartijas, pequeños mamíferos u otros animales lejos así se podría haber echado a la olla. Así que el tiranosaurio, que había emergido apenas dos millones de años antes, fue un mero chispazo en el largo dinoimperio. La desaparición de los dinosaurios no aviares es 340 veces más antigua que la llegada de los humanos. Por eso resulta tan desconcertante que en el 2015 un 41% de los estadounidenses creyera que coexistimos con ellos, al más puro estilo pica piedra. Un alza respecto al 40% de 2009. Todo esto es un poco menos desafortunado de lo que parece, porque estos animales difícilmente habrían podido sobrevivir hoy. En sus años, la temperatura era unos 4 grados más alta que hoy, con poca diferencia entre el ecuador y los polos, y no se les daría a nuestro más bien frígido mundo. ¿Y por qué ocurrió esta desaparición? Por décadas, fue un misterio. Todo tipo de hipótesis encendía las sobremesas de los paleontólogos, pero ninguna descansaba en evidencia sólida. Recién en 1980, el físico Luis Álvarez y su hijo Walter descifraron el acertijo. Con el paso de los milenios, los sedimentos rocosos, por ejemplo la arena que transporta un río, se van acumulando en capas sobre la superficie como una torta de mil hojas. Podemos viajar más y más atrás estudiando estas capas, como una máquina del tiempo geológica, y entender algunas cosas del mundo en que cada una se formó. Pues bien, los Álvarez notaron que la capa de hace 66 millones de años contiene cientos de veces más iridio que lo normal. El iridio es un metal súper denso, que en su gran mayoría fue a parar al núcleo de la Tierra cuando era aún una bola ardiente, y es por tanto muy escaso en la corteza. Casi con seguridad, nunca en su vida usted ha visto iridio con sus propios ojos, salvo que algún abuelo suyo haya usado la lapicera Parker 51, o que haya visitado la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París, donde la antigua medida oficial de El Metro era una barra fabricada en parte con iridio. ¡Está diciendo! Un asteroide trajo todo ese iridio extra. El planteamiento enfrentó una ácida oposición. No ayudó a ganar adeptos que Álvarez Padre escribiera en New York Times que los paleontólogos No son muy buenos científicos realmente, son más como coleccionistas de estampillas. Tampoco favoreció la causa que los Álvarez no tenían pinche idea de dónde impactó ese visitante del espacio, ni de cómo era. Hoy estamos prácticamente seguros de que el azotado fue el Golfo de México. Hablamos aquí de un rocón de 15 kilómetros de largo, mayor que una de las lunas de Marte, que chocó a unos 70.000 kilómetros por hora, 20 veces más rápido que una bala. El Chang Kakasu liberó la energía de 100 millones de millones de toneladas de dinamita, o unas 6.000 millones de bombas nucleares como la de Hiroshima. No podemos aquí fallar a la tradición de la ciencia de comparar lo chico con el grosor de un pelo y lo energético con la bomba de Hiroshima. Si lanzáramos una de esas bombas cada segundo, tardaríamos 200 años en equiparar la energía que liberó ese asteroide. El impacto provocó un cráter de unos 30 kilómetros de profundidad y 100 de diámetro. La corteza se comportó durante esos instantes como un fluido, creando montañas más altas que el Éveres que colapsaron en pocos minutos. Las ondas de choque se sintieron en todo el globo y un tsunami de tal vez 100 metros barrió con los actuales Texas y Florida. La mayor parte de los bosques del mundo ardió. Cantidades mortíferas de rocas vaporizadas fueron lanzadas a la atmósfera, un efecto que persistió por años. Roca fundida se solidificó en la atmósfera más fría a gran altitud y precipitó bajo la forma de una terrorífica granizada asesina. Para volver la pesadilla aún más luciferina, la zona de impacto justo resultó ser rica en azufre, de modo que los aerosoles de ácido sulfúrico ocasionaron lluvia que laceraba la piel. El sitio del encontronazo está rodeado por un anillo casi perfecto de cenotes, lo que sugiere que parte importante de esos imanes turísticos de México son fruto de aquel evento. No todos los caídos se explican por aquel averno instantáneo. Fue un proceso mucho más dilatado que eso. Las cochinadas en el cielo bloquearon el grueso de la radiación solar durante décadas. Ello impidió a plantas y plankton realizar fotosíntesis, anulando el punto de partida de toda la cadena trófica de la que dependemos los seres vivos. Las extinciones se extendieron a lo largo de milenios. Esta cadena de eventos le pegó mucho más duro a los animales terrestres que a los acuáticos. Ya hablamos de las tortugas, que de alguna manera se las ingeniaron para prosperar en los años que siguieron. Si bien el grueso de los sobrevivientes eran criaturas pequeñas, cocodrilos tres veces mayores a los actuales, de un modo u otro lograron aguantar. Y algunos dinosaurios sí lograron sobrevivir. De hecho, siguen junto a nosotros. Así es, son los pájaros. Esto no es una chifladura de científico con un tornillo suelto. Hay consenso. Mientras que los dinosaurios no aviares eran los grandotes que se extinguieron, los dinosaurios aviares son las aves modernas. El velociraptor es genéticamente más cercano a un pollo que a un gordo inflón de cuatro patas como el brontosaurio. De hecho, los embriones de pollo o paloma tienen colas largas y tres dedos durante su gestación, igual que un velociraptor. Lo que pasa es que antes de romper el cascarón, ciertos genes se activan, bloquean la cola y fusionan los dedos de la mano para formar el ala. El paleontólogo Jack Horner incluso ha tratado de intervenir esos genes para producir un pollosaurio. El polluelo del oacín, una ave amazónica, aún retiene garras en las alas como sus antepasados. Así que el dinosaurio más pequeño conocido es el colibrí zunzuncito macho, de 1,95 gramos, menos que una monedita de 10 centavos. Es esta la deriva genética que permite entender que las tortugas estén más cerca de las aves, con quienes comparten infraclase, que de las lagartijas o serpientes, con quienes solo comparten clase, la clase de reptiles. Por contraintuitivo que parezca, las aves son reptiles, hechos y derechos en el sentido cladístico moderno del término. Hay más. En 2003 se registró un increíble hallazgo de tejidos blandos de la pierna de un tiranosaurio en Montana. Hasta vasos sanguíneos tenía. Analizaron proteínas y las compararon con 21 especies vivas, y resultó que genéticamente estaba más cerca de pollos y avestruces que de reptiles como cocodrilos y aligatores. Por eso, cuando científicos de las universidades de Chicago y de Chile se lanzaron a investigar cómo caminaba el tiranosaurio, ataron colas falsas a pollos, de modo de simular este componente fundamental en su equilibrio. En 2015, científicos británicos silenciaron genes de embriones de pollo y volvieron las aves a su estado ancestral, con hocicos puntudos como los de los dinosaurios en vez de picos. A esto debieron aferrarse los organizadores de la exhibición Dinosauros Live de Memphis de 1992, cuando al menos seis visitantes exigieron la devolución de los 2,5 dólares del boleto al enterarse de que no había dinosaurios vivos. Bien pudieron mostrarle un par de palomas y hubiesen ganado cualquier juicio. El que las aves son dinosaurios no solo no es una hipótesis peregrina de algún paleontólogo excéntrico, es de hecho una idea súper antigua. Ya en 1868, Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, escribió que El camino desde los reptiles a las aves es por vía de los dinosaurios. Las alas brotaron desde extremidades frontales rudimentarias. Ocurre algo curioso aquí, porque tradicionalmente los dinosaurios se han clasificado en dos grandes órdenes. Saurischia, o cadera de lagarto, y Ornitschia, o cadera de ave. Los nombres responden a las semejanzas de sus caderas con los de los respectivos animales del mundo contemporáneo. Y, esta es la parte irónica, las aves que conocemos son las Saurischia y no los Ornitschia. Así que, de dinosaurios solo nos quedan las aves. Por apenas instantes, todo pudo ser muy distinto. Si aquel famoso asteroide hubiese arribado tan solo 30 segunditos más tarde, hubiese golpeado el océano profundo como consecuencia de la rotación terrestre, y el agua hubiese absorbido la mayor parte de la energía. Claro, el tsunami resultante hubiese alcanzado algo así como 4,6 kilómetros de alto. Pero, pese a eso, la extinción hubiera sido mucho menos severa. Los grandes dinosaurios hubiesen sobrevivido y los mamíferos no hubiesen dominado nunca la Tierra. Y si eso hubiese ocurrido, queridos amigas y amigos, nosotros no estaríamos aquí escuchando este podcast. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1.400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting